Siguen apareciendo motos abandonadas todos los días, símbolo de que el robo de motos en la isla rebasa a la autoridad. Apenas el día de ayer, Seguridad Pública rescató tres motocicletas abandonadas. El subdirector de Tránsito, Domingo Vivas Osorio, informó de dos abandonadas, una en Correos y la otra en un lote baldío de la colonia Repobladores, reconociendo así que el robo de motos es un dolor de cabeza para la policía, pero que también redobarán esfuerzos para acordonar a los robamotos. Ayer en la mañana, siendo las 8.36 horas, reportó que en la Rafale Melgar 7, por telégrafo, una moto abandonada. Inmediatamente acudió el comandante, un comandante, y se entrevistó con el CRC de Reyes Marrufo, quien indicó que hace cinco días dejaron la moto Honda Activa Color Azul sin placas abandonadas en el estacionamiento. Lo más curioso del caso es que en la llanta delantera tiene candado. Esta moto fue puesta aquí en el corralón, aquí la tenemos. A las 11.28 horas, reportó 066, que está pendiente de todos los casos, en que en la 85 Avenida Viz, con Adolfo Rosado y 3, en un lote baldío de una moto color negra abandonada con un casco de color blanco. Según el padrón vehicular, checada, las placas no corresponden a esas motos. Esa placa corresponde a una Suzuki Azul, propiedad del 6, Javier Tomás Hernández. Le hemos bajado un poquito. No vamos a decir que hemos ganado la batalla, pero vamos a ponerle un poquito más esfuerzo, vamos a concentrarnos en esto. Tenemos que hacer algo y lo vamos a hacer. Seguirán los filtros. Seguirán los filtros y lo posible para proteger el bienestar de la familia. Por su parte, el juez cívico del Ayuntamiento, Miguel Chosa Sierra, confirmó también esta situación, señalando que constantemente están haciendo trámites con motos recuperadas, ya sea que fueron abandonadas o aseguradas durante filtros de revisión vehicular. Muchas veces con los filtros de los retenes, ahí se han logrado recuperar algunos vehículos que se han reportado, que han tenido reporte de robo. Y aún así, muchos que las mismas personas que vienen conduciendo no pueden acreditar propiamente la propiedad de dicho vehículo. Entonces, se retienen aquí. El juez cívico explicó que al asegurar motos con este tipo de casos, se verifica de inmediato ante el Ministerio Público si no tienen algún reporte de robo y, de ser así, se pone dicha moto a disposición del MP. De lo contrario, se deja en corralones de la policía a resguardo en caso de que el dueño reclame la propiedad, para lo cual tendría que traer la factura del mamoto y una identificación oficial para que se la entreguen. Al momento de llegar acá, en base al número de C, el número de motor, se verifica en un sistema que tenemos para ver si tienen efectivamente algún reporte de robo o si no se dejan aquí en prevención para el efecto de que venga la persona que pueda acreditar la propiedad y poderse la entregar, siempre y cuando no haya dicho reporte de robo, obviamente. ¿En cada caso que haya? En cada caso que haya el reporte de robo. Se le solicita, bueno, se le da parte en este caso de la autoridad ministerial o la parte de la autoridad correspondiente para el efecto de que ellos vengan a verificar dicho vehículo, ¿no? Para ver si ellos lo tienen en registro con alguna denuncia y demás. Entonces, cuando también nosotros vemos que tienen un reporte y no hay un, este, y en este caso la autoridad no viene a buscarla, nosotros la podemos poner a disposición, ¿de? Para el efecto de que ellos le den el trámite correspondiente. Sí, mira, al final de cuentas con nosotros lo que se hace es un reporte, precisamente un reporte de robo, acreditando ellos con su factura, traje de circulación, para que nosotros aquí tengamos conocimiento de ello y se pueda dar aviso en este caso a las unidades que andan recitando las características de dicho vehículo para que se lo pueden, en este caso, ubicar, ¿no? Y rescatar en un manto dado. Independientemente de que esta gente se les orienta para que efectivamente acudan ante la autoridad correspondiente, en este caso un ministerio público, a hacer la denuncia correspondiente por el dicto de robo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.